Despierta borinqueño que han dado la señal, despierta de ese sueño que es hora de luchar. A ese llamar patriótico no arde tu corazón, ven, no será simpático el ruido del cañón. Mira, ya el cubano libre será, le dará el machete la libertad. Mira, ya el cubano libre será, le dará el machete su libertad. Ya el tambor guerrero dice en su son que es la manigua, el sitio, el sitio de la reunión. El grito del are se ha de repetir y entonces sabremos vencer o morir. Bellísima borinqueño a Cuba hay que seguir, tú tienes bravos hijos que quieren combatir. Ya por más tiempo impávido no podemos estar, ya no queremos tímidos dejarnos subyugar. Nosotros queremos ser libre ya y nuestro machete afilado está. ¿Por qué entonces hemos de estar tan dormidos y sordos y sordos a esa señal? No hay que temer riqueños al ruido del cañón, que salvar a la patria es deber del corazón. Ya no queremos déspotas, caiga el tirano ya, las mujeres indógnitas también sabrán luchar. Nosotros queremos ser libre ya y nuestro machete nos la dará. Vamos borinqueños, vámonos va, que nos espera ansiosa, ansiosa la libertad, la libertad.